Este martes 6 de enero se cumple un año de un doble homicidio que conmocionó a Venezuela, el de la actriz y ex Miss Venezuela, Mónica Spear, y su esposo, Thomas Henry Berry. Las Misses son parte de la idiosincrasia del venezolano y tocaron a una Miss, o sea, la criminalidad tocó a una Miss. Eso hizo que la criminalidad tuviera nombre, apellido y rostro. Entonces todos nos sentimos tocados por eso, a pesar de que Mónica no era nuestra familia. En una jornada gris y lluviosa, los venezolanos recordaron con oraciones, flores y sentidas palabras a esta pareja que recorría el país cuando fue asaltada y asesinada de varios disparos. Ocurrió en el estado Carabobo, en el centro norte del país. Maya, la hija de la pareja de entonces 5 años, recibió un impacto de bala en la pierna. Actualmente vive con sus abuelos en Estados Unidos. Son muchas Mónicas, muchos Thomas que caen a diario en este país. Muchos se preguntan si se ha hecho justicia en un caso tan sonado. De momento, las autoridades siguen tras la pista de Gerardo Contreras Álvarez, alias El Gato, presunto autor material del homicidio. Diez personas han sido detenidas por este hecho y tres de ellos ya fueron condenados. Según la Organización No Gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia, 2014 cerró con 24.906 homicidios registrados en el territorio nacional. Además, la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas ubican a Venezuela como la segunda nación más violenta del mundo. Quienes deberían ser el capital humano de este país y que lamentablemente son jóvenes entre 18 y 25 que son víctimas y victimarios, porque además son ellos los que cometen delitos, son ellos los que son víctimas de delitos. Desde el Ejecutivo aseguran haber avanzado en la materia. La tasa de homicidio, en poco, pero la hemos bajado. Esto es producto de todo lo que hemos hecho en ese fortalecimiento del plan Patria Segura. Más de 20 planes de seguridad se han implementado en los últimos 15 años durante la llamada Revolución Bolivariana. Los más recientes, el desarme y el patrullaje inteligente. Para CNN, Osmaria Hernández, Caracas.